Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me hable y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Un beso de boca a boca persigue y me arroba en algo que provoca que te vuelvas ya loca. Cuando estamos a solas los dos en la cama, dime cuenta tu mañana que vengas y me amas. Te pido esta noche y solo sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo. No me hable y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Sientelo con mis manos, toco yo tu cuerpo, toco la tuya, toco el mío. Este fue el órgano que me ha yo prometido, eyaculando mi luz como la primera vez. Ella ves como es, aquí me encuentro otra vez, ella acumulando mi luz como la primera vez. Ella ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me milides, mucho menos respires. Solo yo te pido y sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo. No me hable y no me hable y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo. No hablo y no me hable y no me hable y solo sientelo. No hablo y no digo nada, sientelo. Con mis manos, toco yo tu cuerpo, toco la tuya, toco el mío. Siente el órgano que me ha yo prometido, eyaculando mi luz como la primera vez. Ella ves como es, aquí me encuentro otra vez, eyaculando mi luz como la primera vez. Ella ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me milides, mucho menos respires. Solo yo te pido y sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo. No me hable y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo. No hablo y no digo nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo. No hablo y no digo nada. Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada Siéntelo, con mis manos toco yo tu cuerpo, con la tuya tú el mío Siéntelo, el organo que ya yo prometido, eyaculando mi luz como la primera vez Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, eyaculando mi luz como la primera vez Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me milíres, mucho menos respires Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada Siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada Siéntelo...